Una mayoría considera que debe ser reducida la cantidad de días feriados que tiene República Dominicana por considerar que afectan negativamente el desarrollo de las actividades productivas. Durante tres días, el periódico almomento.net mantuvo en su portada una consulta entre sus electores con la pregunta, ¿conviene o no tantos días feriados en República Dominicana? La inquietud surge debido a que este lunes 9 de enero fue de nuevo día feriado, por lo que estuvieron suspendidas las actividades de las oficinas públicas y casi todas las privadas. Esta vez fue con motivo del Día de los Santos Reyes, pero el lunes de la semana anterior tampoco se elaboró debido a que el presidente Luis Abinader declaró ese día feriado, a pesar de que las actividades nacionales virtualmente estuvieron suspendidas sábado y domingo con motivo del Año Nuevo. Aún están pendientes otros dos días feriados por el Día de la Virgen de la Altagracia y por el natalicio de Juan Pablo Duarte. Las empresas y o establecimientos que por su naturaleza se ven obligados a continuar laborando deben pagar el día extra a sus empleados o hacer regalos especiales con ellos, lo cual se suma a la pesada carga que tienen sobre sus hombros por pago de distintas obligaciones. En otra información, el calendario preparado por el Pleno de la Junta Central Electoral con motivo de las elecciones del 2024 incluye 347 actividades para ejecutar en 2023, tanto en el orden administrativo como legal. El cronograma prevé la realización en enero de 13 actividades administrativas y contiene tres plazos legales de cumplimientos obligatorios porque son mandatos de la ley 1519 orgánica de régimen electoral y la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. En el ámbito administrativo, la agencia de enero inicia con la realización de un encuentro con gremios de profesionales, universidades, sector privado e instituciones representativas de la sociedad con el propósito de integrarlos a los colegios electorales. Iniciará además la presentación de las aplicaciones de los recintos y juntas electorales a los miembros y suplentes de esos órganos y de la formulación de reglamentos y resoluciones para garantizar la participación equitativa de las organizaciones políticas en los diferentes medios de comunicación. Por último, la aprobación o no del proyecto de reforma de la ley del régimen electoral está ahora en manos del presidente Luis Abinader, quien deberá decidir si extiende o no la actual legislatura en el Congreso Nacional que vence a la medianoche de este jueves. A poco más de 24 horas para el cierre de la legislatura, el futuro del controversial proyecto aún es incierto. Pese a que los diputados trabajan a toda prisa en esta iniciativa, logrando concluir esta tarde su lectura, no fue posible debatir sus 326 artículos, por lo que en las próximas horas pudiera perimir a menos que se prorrogue la legislatura. Hay quienes abogan para que el jefe de estado intervenga y la pieza pueda aprobarse en los próximos días, mientras que otros atribuyen a la dejadeste los legisladores la situación en la que se encuentra el proyecto. De permir, el proyecto de la reforma de la ley electoral deberá ser aprobada introducido a partir del próximo 27 de enero, que es cuando inicia la siguiente legislatura. Es todo lo que tengo por el momento. En cuanto a República Dominicana, Vanessa Vásquez les informó.